Mensajera de amor Que deje en el olvido No me hable de ese amor, no me hable de ese ayer Si quieres ser mi amiga Bien sabes que la quise Que todavía la quiero Y por mal que me hable Ella fue mi amor primero Mensajera de amor Cuando emprendas tu vuelo Anda dimele a ella Que me es enviarle tristeza Me mando a dar consuelo En vez de enviarme tristeza Me mande a dar consuelo Me mando a dar consuelo Me mando a dar consuelo Me mando a dar consuelo